Hola, yo soy Claudia Saavedra y hoy te voy a enseñar cómo preparar una vela para endulzar a nuestro ser amado, a la persona que se está alejando de nosotros y queremos que regrese, que nos vuelva a hablar, que vuelva a ser esa persona dulce, cariñosa, que empezó a ser, ¿no? Cuando empezó la relación, amistad, o igual sirve para endulzar a alguien de la familia, igual también te puede servir para preparar, para endulzar a tu jefe, tu jefa, con quien tengas algún problema y eso, ¿no? Pero esta vez, pues, este es para una, este, clienta que quiere que endulzara a su, a su pareja, ya que se está alejando, pues, un poco de ella y lo quiere, este, pues, acercar más a ella, que vuelva a ser la persona de antes que le hablaba, le mandaba mensajes y todo eso, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ocupar es un plato blanco, yo ya aquí le puse azúcar y canela y una vela roja, si no tienes una vela roja como esta, puede ser rosa y, pues, ya en su defecto, si no tienes, pues, una blanca. Y le vas a escribir, este, le vas a escribir, yo le escribí el nombre aquí de la persona, siete veces, ya sea con un palillo de madera, yo aquí, pues, tengo este, esta punta de maguey y con esto lo hago. Vamos a ocupar miel, café, de polvo y canela. Y, pues, ya que tengo aquí el plato con azúcar y canela, ya nada más voy a empezar a, a este, yo ya aquí, este, limpie mi vela, ya, ya la limpie, ya todo, la limpie con un poco de alcohol para quitar, este, cualquier energía negativa que, que traía la vela desde el momento que fue creada, ¿no? Y todo eso, que pasó ya por muchas manos y todo eso, se debe de limpiar. Entonces, yo ya aquí, este, voy a poner un poco de miel, un poco de miel, para que enrolcemos a esta persona, que se está alejando de, de mi clienta. Entonces, la miel nos sirve para enrolzar. Vuelvo a ser esa persona que comenzó a ser cuando empezaron, que la llame, que la busque, siempre, siempre tienes que estar visualizando a esa persona, que te llame, que te busque, que, que, que busque estar contigo, todo lo que tú desees para ti. Pero, tiene que ser con mucha fe, tienes que estar tranquila, nada de desesperada, que, este, que ya quiero que me busque, me llame, este, esto es, este, con tiempo, no creo que porque la van a prender, ya le va a estar ahí llamando, eso es mentira. Y, este, así que esto, es con, con calma, y con mucha fe, y con mucha tranquilidad. Esto lo tienes que hacer, un día que tú estés tranquila, que nadie te esté molestando, y cosas así, y ya, este, comienzas a estirar. A ponerle un poco de, de canela. Vamos a ponerle canela. Pues, siempre pensando que esa persona regrese. La canela nos sirve para atraerlo. Para que regrese el ser amado. Para que vuelva a sentir cariño, atracción hacia nosotros. Y el café, es para, que lo desespere, se sienta desesperado él. Y nos vuelva a llamar, nos vuelva a buscar, vuelva a sentir esa, pues, esa, este, esa sensación de querer estar otra vez con nosotros. Que nos busque, nos llame. Que nos piense. Y que todo el tiempo esté pensando en nosotros. Y todo el tiempo quiera estar con nosotros. Que me llamen, me busquen, me piense. Y así quedaría nuestra vela. Así es como tiene que quedar nuestra vela. Les voy a dejar la oración en los comentarios para que la realicen. Y esto lo tienen que hacer con fe. Un día que estén tranquilos. No importa luna, no importa este día. Solamente que nadie te esté molestando. Que tengas, este, pues, los ingredientes. Que no los cambies. Y te dejo la oración aquí en los comentarios para que tú, este, cuando ya esté lista tu vela y todo, tú hagas la oración. Y esto lo harías por tres, por tres veces. Días impares. Ya sea de tres, de, de tres, siete, nueve días. Depende de cómo sea la persona. Hay personas que son, pues, muy, muy difíciles. Y se tiene que prender más velas, ¿no? Les dejo la oración para que, este, digan oración. Y, este, y se suscriban a mi canal. Cualquier trabajo, este, personalizado, o consultas. Les dejo mi número de teléfono. Así es como quedaría la vela. Ya encendida. Y, este, y, te dejo la oración para que, vas a poner así tus manos y vas a decir la oración con mucha fe. Y te digo, esto lo puedes hacer de tres, siete, nueve días. Este, con mucha fe. Los restos, simplemente los puedes, este, ir dejando en una bolsa. Y los puedes enterrar en una maceta. Pero no una maceta de espinas, ni nada. Una maceta donde tenga una flor que siempre esté verde. O sea, que siempre esté bien la planta. Y, este, y eso sería todo. Y te dejo aquí mi número de teléfono, donde me puedes encontrar. Y, pues, muchas gracias.